Música Queridos hermanos y hermanas, queridas familias, ustedes van a recibir jóvenes en la jornada de la juventud. O sea, el hogar de ustedes se va a ensanchar, va a ser más grande. Van a tener huéspedes jóvenes como vuestros hijos, vuestros parientes jóvenes. Y lo van a tener en la casa. Esto les va a revolucionar un poquito. Si queremos decirlo en términos burgueses, va a ser una incomodidad. Pero ustedes lo hacen con el corazón grande, no sólo para servir, que es una gran cosa, sino para abrirse a otros jóvenes, a otra cultura, otro modo de ver la vida. Estos jóvenes que vienen van a traer problemas, en incomodidad, en trabajo, en la casa de ustedes. Pero van a dejar la semilla de otra cultura, van a dejar la semilla de otro punto de vista. Lo van a relativizar a cada uno de ustedes en tantas cosas que se creen seguros. Y por ahí ven que en otros lados las cosas pueden ser de otra manera. Los van a universalizar. Ustedes reciben jóvenes de todas partes. Parece que es una cosa pequeñita, porque van a que uno o dos jóvenes van a recibir cada familia. Y sin embargo, el universo cultural va a entrar en la casa de ustedes y va a volver a salir. En ellos, con la experiencia de ustedes. Ellos dicen, los jóvenes extranjeros, que la experiencia más rica son las de la familia que los recibieron. En ellos, eso. Y en ustedes, una huella de que se puede ser cristiano de otra manera, con otra cultura, con otro modo de ver las cosas. Esto se llama universalizar, abrirse al horizonte. Gracias por lo que hacen, gracias. Va a ser molesto para ustedes, le va a dar trabajo, pero va a ser una siembra de universo. De mirar el horizonte más allá, más allá de nuestros pequeños límites, pequeñas fronteras, sean geográficas, culturales o espirituales. Gracias por esta generosidad de recibir, joven. Que Dios los bendiga, que la Virgen los cuide. Y le pido que recen por mí. Gracias. Gracias.